hola hola sean todas y todos bienvenidos a una deliciosa receta más aquí en nuestro canal de mi sazón casero yo soy tu amiga Ofe en esta ocasión vamos a preparar un desayuno saludable riquísimo y muy fácil de hacer y mira a continuación te presento los ingredientes mira para este desayuno vamos a ocupar un jitomate este está pequeñito un trozo de cebolla dos huevos y le voy a poner la mitad de un chile serrano y esta cantidad de brócoli este desayuno lo vamos a preparar con brócoli aquí ya lo tengo muy bien lavado y desinfectado y lo vamos a preparar de la siguiente manera miren también vamos a ocupar ajo en polvo para sabrociar este rico desayuno un poquito de pimienta molida y sal y por supuesto aceite para guisar el aceite que normalmente ocupas para tus preparaciones y miren vamos a preparar de la siguiente manera miren voy a cortar el jitomate en cubitos córtalo a tu gusto pero bueno normalmente se corta en cubitos y lo corto de esta manera como les digo este jitomate está miren rojito y es pequeño si fuera uno grande pues pueden ocupar la mitad del jitomate y lo cortamos así de esta manera enseguida cortamos el trozo de cebolla córtalo a tu gusto yo lo voy a cortar así en en cubitos igual que el jitomate y la cantidad puedes ponerle menos o si gustas ponerle más bueno ya es a tu gusto yo aquí lo preparo de esta manera voy a preparar una porción hoy no lo voy a disfrutar con frijolitos por eso le voy a poner dos huevos y el brócoli lo cortamos de esta manera miren así que nos quede este pues casi este desboronado lo que es la el brócoli esto lo vamos a apartar lo aguardo lo guardo para una sopita y así con todo el brócoli también puedes quitarle o agregarle más es a tu gusto yo sólo te comparto estas delicias que tratamos de comer más saludable verdad entonces los vegetales casi siempre están en mi desayuno y te comparto está en esta ocasión que lo preparo de esta manera y le pongo un chile porque recuerden que los mexicanos no podemos disfrutar los alimentos y no le ponemos un poquito de picante y le pongo la mitad porque este chile si está muy picoso si no estuviera picosito le pondría todo el chile enterito y miren nos pasamos a la estufa y en un sartén le ponemos un poquito de aceite esperamos a que se caliente perfectamente para que a la hora que agreguemos nuestros vegetales este se sazones y riquísimo así es que miren ya se calentó aquí ya le ponemos nuestros vegetales y miren qué delicia qué colores tan agradables qué colores tan saludables y miren le vamos a poner le vamos a poner ajo en polvo para que este desayuno nos quede muy sabroso la cantidad es al gusto también le ponemos pimienta pimienta está ya viene molida y también le vamos a poner al gusto la cantidad a tu gusto yo le pongo así una pizquita nada más para que le dé un tenue sabor así delicioso que no es nuestro desayuno nos queden sabroso y le vamos a poner un poquito de sal para que se sazone así sabroso riquísimo y vamos a dejar aquí por unos un minuto más o menos que no se nos cocine mucho el brócoli así es que sólo sólo le vamos a dar ese tiempo y una vez que lo tenemos listo agregamos los huevos que los puse aquí en un recipiente para ver que si estaban en buenas condiciones y miren ya enseguidita vamos a ponerle un poquito de sal un poquito más de sal y es suficiente enseguidita vamos a mezclar muy bien para que se cocinen muy 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 bien todos los ingredientes el huevo verdad que tiene que quedar bien bien cocidito así es que le vamos a dar el tiempo suficiente hasta que tengamos todo todo bien bien cocinadito mientras se termina de cocinar nuestro sabroso desayuno aprovecho para agradecerles a todas a todos por regalarme tu like por compartir nuestros vídeos y por tu suscripción muchísimas gracias por todo ese apoyo y vean mis queridas amigas y amigos después de dos minutos más o menos ya el huevo está cocinadito ya lo tenemos listo te invito a que prepares este sabroso desayuno como viste muy fácil de hacer ideal para toda la familia pero si es para niños pues nada más no le pongas picante y bueno gracias por todo y bueno si dios permite nos vemos en la siguiente receta bendiciones mis queridas amigas y amigos y hasta pronto ah